El querer nunca es suficiente Son recuerdos que no se borran Existen en tu piel y en la mía En tu mente y en la mía Porque sigues siendo mejor Tu dios se convirtió en recuerdos Recuerdo que no olvido y pierdo Sensibilidad en la piel, me siento muerto Mis labios ya son desiertos Y lo único que siento que es cierto en realidad Es el frío y el sillo de tu cuerpo Y viajo al pasado y te encuentro Consumándonos en mi aposento Queriendo frenar el tiempo ¿Qué gusto entonces cuando entiendo? Aquella frase de disfruta mientras te dura el momento Ya que nada es eterno Y tú piensas que el testigo De cuánto nos queremos Aunque no estés conmigo Del sexo en el invierno Sirviéndonos de abrigo Y tener que resignarme Con fingir ser amigos Cuando conozco exactamente tus gemidos En tu silueta no hay lugar que no hayas recorrido Cuando he llegado hasta puntos desconocidos A sincronizar tu orgasmo a mis latidos Y sé que al igual que yo Tampoco olvidas lo vivido Ya que fui el primero en ver tu desnudez Hablando en todos los sentidos Sentimientos, cuerpo y alma Sueños que no se han cumplido Los lunares de tu espalda Y el camino hasta tu ombligo Consumido en tus caderas Como el fuego más intenso Queriendo saciarme Ser de ti al igual que el humo denso Me despido mientras que guardas silencio Te veo al final de mi historia Te veo al final de mi historia Ya que nunca tuvimos un comienzo Y si al apagar la luz aún piensas en aquel ayer Queriendo estar conmigo pero versándolo a él No olvides que no olvido todo lo que fue el querer Como recuerdos tatuados por dentro de tu piel No sé Séptimo sentido clan Destroy Records Dante Produce No olvides que 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 no